referencial, que es la sección escatos que tú justamente mencionaste, escatos, donde reproducimos el fragmento de un documento colonial recogido por Pierre Dubiot, donde se hace acta notarial de cómo a principios del siglo XVI, perdón, XVII, a principios del siglo XVII, indígenas ya plenamente cristianizados eran sorprendidos en el acto de recuperar los cadáveres, ni siquiera los cadáveres de los ancestros de Marcos, a veces eran la esposa, el hijo, etc., que estaban enterrados en el terreno de la iglesia y eran llevados a las antiguas guajas para prácticas de recuperación de la ritualidad andina tradicional. Casi diría yo un resto del taquionco y probablemente no. El documento es impresionante, es precioso en toda su tragedia. Y termina diciendo cómo el visitador, la autoridad eclesiástica y la autoridad civil de la zona, que está recorriendo la zona, ordena que todos esos cadáveres sean llevados a la plaza del pueblo y quemados en un acto de una inmolación infernal y celestial al mismo tiempo. En Quechua, una misma palabra, mali, significa tanto cadáver, como feto, como semilla. Claro, parte de la cosmoción cíclica de todas las culturas ancestrales. Pero cuando yo leí ese documento, de inmediato pensé, estos eran mantis que no se resistían a ser solo cadáveres y por eso fue lo que vamos. Entonces la legalización fue un proceso terrible, atravesado de violencias y sin embargo al mismo tiempo nos hizo, nos dio una cultura de inmensa complejidad, de riqueza distinta, de riqueza cultural distinta, que se convierte, como quise señalar al principio, en un aporte distintivo a la historia de lo espiritual. Y si queremos ser mágicos religiosos, quiero señalar que la muestra estaba ya prácticamente montada, o muy cerca de terminar, cuando Ángel Valdés se entrecruza de alguna manera con el libro de Pierre Lujón, creo que tiene una referencia en internet, lo compra, le llega a la casa, por azar dirán ustedes, pero el azar no existe, abre el libro y lo primero que ve es el documento que acabo de resumir. Y por supuesto lo fotografía y me lo manda, y yo de inmediato le digo, esa es la piedra clave que le faltaba a la bóveda de espiritualidad nueva que estamos intentando construir desde el arte contemporáneo. Les hablé entonces de un compromiso con la materialidad plástica, con la materialidad histórica, y voy a terminar, como acabo de insinuar con la última frase, mediante el compromiso con la materialidad espiritual. Vivimos, como dije antes, en el momento trágico en que los discursos liberadores de Otrora, a través de su triunfo, se han manifestado como un nuevo y más terrible opresión, porque es una opresión que se ofrece a sí misma como liberadora, como emancipadora. Ante esa situación abismal, ante la retornización terminal de la política, cuando tenemos, por ejemplo, cuando vemos como los discursos de la izquierda, en los cuales casi todos hemos participado de manera tan auténtica, quiero pensar, de tan genuino entusiasmo y deseo, con tanto alivio, hoy sostienen al régimen fascista de mayor, a los regímenes fascistas de mayor existencia histórica. No, que sin duda, pero también Cuba es un régimen fascista. O llevan a otros países, que más recientemente han desayado esas vías, a la miserabilización absoluta, no sólo de los cuerpos, estoy pensando en Venezuela, sino también de las almas. Ante la malversación simbólica que destruye el sentido de las palabras y las cosas. Entonces, tenemos que, tal vez, volver, casi como una disciplina ética, tenemos que volver a las preguntas esenciales, las preguntas primeras, primarias, primordiales. Para desde aquí, ensayar una reconstrucción de lo político, pero, otra vez, en un sentido esencial, etimológico. La polis, esa palabra que marca la intersección creativa, crítica, entre ciudad y ciudadanía. Quiero pensar que esa intersección también puede ser la que vincula y tensiona la ética y la estética. O, para decirlo de otra manera, lo político y lo político. Bueno, voy a terminar, Marx terminó justamente hablando de una obra que surgió, surgió porque quiero escribir, pero me sale espuma, cuando estamos en el proceso mismo curatorial. Y yo consigo la curaduría esencialmente como un ejercicio de escritura. Es escribir más allá del trazo gráfico sobre el papel. En el proceso de la elaboración de la curaduría, también hay una serie de elementos con que he trabajado. En la agencia de Chaconangel, en el intercambio de los fluidos, surge la ilusión de hacer una obra nueva, con una obra antigua que la había elaborado antes, y con un elemento reciente, maravilloso, que es de su condición, que es el perro colgado, ahora moldeado en plata sola. Y el resultado es la obra, la caída, que pueden ver en la sección de escatolos, donde efectivamente la Virgen está tan ocupada en colgar al perro, que, ups, se le cayó el niño. Y ese niño está allí, algunas decenas de centímetros más abajo, levitando, sobre una vequisa de acrílico, con todos sus miembros fracturados, pero hay una proyección fantasmagórica de su sombra, que nos habla, precisamente, Marcelo Hernández Camarero, lo sumo de orgullo, nos habla de la posibilidad, la utopía, el deseo, de una reconstrucción distinta, que es precisamente lo que el mundo andino hizo con la religión católica que se le impuso, o, al revés, es precisamente lo que la religión católica hizo con este mundo andino que tuvo que procesar de manera inesperada, y, para ello, contó con las almas portentosas del barroco. Y el hecho que el Perú, en el siglo XXI, esté viviendo un momento artístico tan claramente marcado por el neobarroco, me parece históricamente muy significativo, pero espiritualmente también muy alentador. Me hace pensar que, tal vez, podemos contemplar la posibilidad de un nuevo sincretismo, en que, como decía Mirko Lauer, proféticamente, en 1990, creo, en un coloquio que tú estudiaste en el IEP, no, sí, en el IEP, pero organizado por el Bartolomé de las Pazas, en el peor momento de la guerra incivil, Mirko decía, gane quien gane, de esta guerra saldremos todos más próximos a nosotros mismos. Quiero pensar que el arte de Ángel Andrés pone precisamente en escena todo el dolor, toda la tragedia de lo que eso implica, pero también toda la ilusión nueva que de hoy yo puede surgir. Muchas gracias. Y ahora sí, el Espíritu Santo. Bueno, pequeña acotación. Ya le he advertido en varias veces a Gustavo que en realidad yo fui expulsado del paraíso y por mi arrogancia y estoy acá disfrutando de lo perentorio de la vida. No aspiro a ninguna vida trascendente más bien trato de regocijarme este placer mundano que nos otorga el hecho de que pronto vamos a morir. Me voy a abordar más bien al lado biográfico que creo que sería el que complementaría las inauguraciones con quienes comparto la mesa y desde que tengo un uso de conciencia me puedo declarar como un imago dependiente. Recuerdo cuando niño cuando observaba los hazpes del parqué o las manchas de las mayóricas en el baño o las manchas que quedaban entre el ketchup y la mostaza después de haber comido unas papas fritas todas ellas me remitían a una imagen. Este don humano que nos hace humanos se llama iconoscopía. Encontrar en esas manchas en esas formas polimétricas en esas líneas figuras que no tienen nada que ver con la procedencia con el origen de estas imágenes. Esa es la iconoscopía. Probablemente progresivamente a lo largo de mi vida me fui convirtiendo en un iconólatra. Adoro las imágenes. Estoy completamente subsumido de las imágenes y esto da como resultado lo que veo ustedes en esta sala y lo que me ha acompañado a lo largo de mi trabajo. Me desbordo de imágenes. Encuentro imágenes que me sugieren cosas más allá de lo que comunican. Y a ellas apelo cuando necesito de ellas y de algún trabajo. He hecho por lo tanto no solamente de la imagen mi medio de comunicación sino también mi medio de distorsión y mi medio de ausencia mi manera de ocultarme de una realidad. Son esas las actitudes a las que nos lleva la imagen. Ver verlos ser vistos o lo puesto no ver no verlos o no ser vistos. Pero aparte de estas tres opciones hay dos otras que también resultan gravitantes para el desarrollo de mi trabajo. Que es ese punto ciego al cual no podemos acceder ninguno de nosotros. Son muchísimos puntos ciegos los que nos acompañan. Normalmente situamos nuestro punto ciego en el dorso. Pero digamos que nos enseguecemos aún estando frente a los objetos. Y existe otra manera de mirar que también me interesa mucho que podríamos llamarla el retriebre la visión. Que no sería el ver hacia afuera sino ver hacia adentro. Esa mirada interior que todos tenemos. Obvio estos verbos de ver ver los servicios de mirar interior también podrían ser trocados por escuchar escucharlos ser escuchados escucharse a sí mismo y tendría completa validez. El caso es que soy un imago dependiente por lo tanto le voy a inclinar la balanza a la visión. Y creo que hay algo de eso en esta exposición. Yo creo haber descubierto parcialmente ese punto ciego y las posibilidades que el arte me da es que requiere la visión gracias a la mirada de tu espada. Es decir otro punto de vista que se busca desde otro ángulo y que me permite ver cosas que yo las tenía frente a mis narices y me negaba a ver. Puntos ciegos que estaban frente a mis ojos pero que yo no los miraba. Y ese es creo yo la virtud de un buen curador. Nos negamos nosotros a una visión plena. Creo también que la sociedad actual promueve una ociosidad en el mirar. Nos proporciona todos los elementos para que el mirar no sea extremadamente fácil. Hemos abandonado esa mirada ociosa que podría llevarnos a otros estados de contemplación y de recogimiento muy similares a los que puede ver un artista cuando está vivo. creo que la televisión la fotografía el hecho que podamos acceder a través de nuestros celulares a imágenes registradas de instantes pasajeros va familiarizando el tal modo que la imagen y la visión se convierten en algo tan cotidiano y un dano a lo cual no le prestamos la debida atención. Entonces volver sobre esta forma de mirar que demanda más tiempo que demanda más exigencia está muy presente en esta obra. Esta obra sin duda es exigente pero no pierde también un impacto visual. Hay un puñetazo visual hay una agresión visual hay una una imagen dominante pero luego podemos acceder a este empaquetamiento bastante sofisticado con un montón de objetos historias textos inconexos aparentemente. Creo que allí también había una búsqueda incesante en tratar de encontrar en la acumulación aquello que no está aquello que podría estar ausente quizás lo completamente opuesto a lo que ha sido el barroco. hay algo en ese espíritu compulsivo de algunas personas de acumular 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 no solamente por negarse la posibilidad de ver un vacío sino también por un afán de ocultar ese vacío que de alguna manera tendría que ser llenado por esto por quienes somos nosotros ese vacío que debería ocupar nuestra propia existencia es decir estos objetos que vienen a ser acumulación de hecho ese paso culpable tenía un cierto sesgo acumulado compulsivo por lo tanto ahí voy a trazar otra conexión que escapa al catálogo porque es una revelación que hace el cifo en este momento el análisis no termina nunca y voy avanzando de a pocos desplegarme un poco mi asolamiento estas imágenes ya en una etapa posterior ya como es llegada a mi vida profesional adquieren un valor que las conecto con mi experiencia religiosa y en esta experiencia religiosa hay tres formas tres hechos reenfermos que dictaminan la vida de Cristo y que creo que también pueden dictaminar la vida de la imagen el primero es la encarnación yo creo que toda pintura es una encarnación procede de tubos pigmentos pinceles telas y se convierten en un otro objeto o una otra vida la idea de la transfiguración que también es una imagen evidentemente religiosa en donde esta imagen puede transformarse en mutarse dependiendo de la mirada que se usa sobre ella y no solamente esta figura puede mutar su sustancia misma puede mutar por lo tanto también la imagen podría cobijarse en otra de las leyes de la divinidad que es la transubstanciación la capacidad de saltar de la tela formando impreso a la memoria que guardamos de la imagen o a la inmediatoidad del arte actual para terminar ya abordando los conceptos que no más elaborados que se han tratado en esta mesa la primera es que hemos ya hablado sobre estos tiempos que redonden todos los tiempos y todos los espacios y estos tiempos que aspiran a la una presencia divina creo que hay algo de eso también en esta cultura ver en simultáneo imágenes objetos que proceden de 3.000 años en nuestro pasado combinados con virus electrónicos actuales podrían ubicarnos en esta atemporalidad que no es más que la conjunción de todos los tiempos y la conjunción de todos los espacios hay algo de eso en el barrio por último creo que queda una tarea pendiente en las ciencias sociales que yo la encargo que yo la vivo y yo la he presenciado es que a través de términos como ilinés mestizaje sincretismo fusión simbiosis propio de este fenómeno humano que es los desplazamientos de migraciones los intercambios culturales los intercambios de fluidos queda aún mucho por revelar porque estos términos no son más que un gran cajón desastre de un montón de mecanismos menores que se han llevado a cabo que se haría la pena desentrañar para comprender mejor cómo se constituye nuestra identidad me permito señalar algunos normalmente el mestizaje se asociaría más a la idea de simbiosis o fusión pero hay otros ejercicios que se llevaron a cabo y se siguen llevando a cabo actualmente como por ejemplo los desplazamientos de sentidos los traslados de imágenes las superposiciones como capas geológicas que se van dando que ustedes ven acá y al cual Marx ha señalado los préstamos que se dan entre culturas la resistencia a determinados influencias culturales que ya es de por sí un vínculo al resistirse a un vínculo supone la admisión de que frente a nosotros hubo una entidad a la cual resistirse quedo ahí son por lo menos una veintena de ejercicios que en conjunto con otros colegas que hicieron parte de Imágenes en la Franza quisimos ir quebrosando progresivamente de una manera muy empirista pero que creo que sería un trabajo a llevar a cabo por las ciencias sociales por la historia del arte tratar de determinar en ciertas obras qué mecanismo de mestizaje de simbiosis se llevó a cabo en complementaridad con otros datos les agradezco a todos ustedes su presencia esta vez a diferencia de una de la elaboración si he realizado una lista de agradecimientos esta muestra está dedicada a mi madre que acaba de cumplir 90 años sin ninguna duda el primero agradecer es a Gustavo con quien no hubiera podido llevar a cabo con quien no hubiera podido llevar a cabo esta exposición fue la primera persona en la que pensé inmediatamente lo aceptó y ha sido una experiencia riquísima a lo largo de estos meses casi un año que íbamos trabajando juntos momentos a veces muy tensos pero en la mayoría de los casos fueron momentos de satisfacción plena de complementaridad de amistad y de reciprocidad y un espíritu por compartir que me ha alimentado tremendamente sin duda tengo que agradecer a todos los del Instituto Cultural Eduardo norteamericano empezando Alberto Cervar Chávez que fue quien le trasladó la invitación a todo el departamento de artes visuales que hay en el que el equipo de contacto Jorge Iván Sandro Abraham Jonathan Cristian Gabriel a Carlos Armando 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 Camarero Armando Canto Ramón Fica Pinilla presente aquí a todos los amigos y su colección interesaron sus obras Cate Arau Sandra Zubiaba Elsa Bardales Mariel Garnier Carlos Figuier Sharon Werner Descartes Puzunó Jaime López María Carmen Morales Cristina Flana Javier Rodríguez Jorge Salmón Manuel Velarde Marta Segarra a amigos que me acompañaron en estos meses que me acompañan desde hace muchísimo tiempo Rodolfo Burgos Quino Cabaza Marina García Belaúnde Rosana Enrique Planas Marilu Juan Peralta a ellos tres a Enrique a Marilu y a Juan Peralta un gran agradecimiento por la restauración de Caja Negra y por supuesto a las instituciones que colaboraron el Banco Central de Reserva el Banco de Crédito el Centro Cultural Nando Norteamericano de Arequipa el Museo Grande de Lima el Museo del Banco Central de Caja Serra a la foforera peruana y sobre todo a la Divina Providencia Muchísimas gracias Pensando un poco mercederamente al adquirir un libro de la odisea les será exigiado un pequeño regalo que procede de Pucará del mismo lugar en donde se fabrican los toritos de Pucará en este caso no son los toritos de Pucará son unos pegases de cabos de Pucará son unos caballitos salados estos caballitos salados creo que también merecen atención de algún etnólogo para tratar de desentendiarse que tienen una historia como la tienen los toritos de Pucará no me he dedicado a ello paso por Pucará con mucha frecuencia y a lo largo de todos estos años que he viajado y he pasado por esta región de Puno he ido adquiriendo de 5 en 5 de 10 en 10 para regalarnos en esta oración muchas gracias estos son los que dan gracias a todos bueno muchas gracias a Max Hernández Amarero Max Hernández Calo Ángel Gustavo pueden acompañarnos con un vino de honor y no se olviden que los libros están a precio de introducción a 50 soles plus el pedazo que es una obra de Ana gracias un anuncio final esta exposición ha tenido un recorrido ha estado en exhibición casi dos meses pero ya termina el domingo cierra sus puertas entonces los alentamos a hacer un segundo o un tercer recorrido y tengo la alegría de comunicarles que están muy avanzando las negociaciones con el Vaticano para otorgar indulgencias generales a todos aquellos que puedan demostrar puede ser mediante Seltis haber hecho el peregrinaje de la muestra por lo menos tres veces podéis iros en paz gracias 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 Gracias. 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 Gracias.